Constancia, aplicación y disciplina son la base de la formación del cadete de la heroica escuela naval militar. Si concluiste la secundaria y tienes entre 15 y 18 años, la Armada de México te ofrece la oportunidad de estudiar becado, la carrera de ingeniero en ciencias navales. Prepárate para ser un oficial naval, representante de México en mares internacionales. Informes, Secretaría de Marina, Dirección General de Educación Naval, zona o sector naval más cercano a tu domicilio.